Hoy vamos a jugar con la música. ¿Quién está con nosotros? A ver, cuéntanos. Está con un organista con nosotros que se llama, bueno, que se llama Organización John Franco, que viene de Tequisquía, Estado de México, y viene a divertirnos, a ponernos a bailar. Es familia de una gran dinastía de ahí, de tecladistas ahí en Tequisquía. ¿Cierto o falso? Ya al ratito nos dirá. No, ahorita va a poner a bailar toda esa gente bonita que nos sigue. Exactamente. Desde la transmisión y que ahorita, ahorita se van a poner un gran espectáculo, traen buena música y traen buen show. Exactamente, que es lo importante. Vienen a mostrar algo de lo que hacen en sus shows. Así que, ¿los presentamos, hermano? Yo creo que hay que darle prisa, Toño, porque la gente ya está desesperada por escuchar. Exactamente. Y creo que ahí viene el agua, hermano, así que hay que apurarle. Con nosotros, en la combi de la expresión, organización John Franco, jugando con la música, compadre. La combi de la expresión. La espera terminó. Esto es el inicio. El talento se hace presente. Prepárate para vivir una experiencia única. Es momento de iniciar un evento más. Uno de los mejores exponentes de la música versátil. Ha llegado la hora de escuchar la máxima calidad musical en manos de John Franco. 25 años de trayectoria artística. 25 años de llevar la música a tus oídos. John Franco, jugando con la música. John Franco. Y es que eres tú, la chiquita hermosa que me hace volar. Sean bienvenidos a esta presentación diseñada exclusivamente para ti. El mejor ambiente y la máxima calidad musical. Esto es... John Franco. John Franco. Se se ve. Ya estamos con todos ustedes, señores. Después de cerrar la puerta, nuestra cama estará abierta, la locura emocionada, el amor. Oh, 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 oh. No me voy a dar miedo de este amor. Aunque me cueste el corazón amar es un milagro. Yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Que me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Que me arrancaré de tu piel, de tu recuerdo y de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Saborcino A cubia Señor Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Que me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Que va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Y esto sigue señores Y vamos a bailar En esta noche Porque nosotros somos Yo Organización Para ti Y vamos a bailarlo Saludos para Sai Para Mari Que nos están viendo Saluditos Condocí un chico en un baile Que toda me cautivó Como yo Era un tipo muy guapo Como yo Bailaba lindo y me destumbró Más o menos Él me agarraba de la manita Yo me dejaba Me agarró de la cinturita Y no dije nada Pero al salirnos de ese baile Algo ya no me gustó Él muy atrevido me dijo Dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita Que le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que se la de su abuelita Bien La pruebita, la pruebita Que le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que se la de su abuelita Sabor Él me agarraba de la manita, yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salir no ve ese baile, algo ya no me gustó Y él muy atrevido me dijo dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita que le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita que es la de su abuelita La pruebita, la pruebita que le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita que es la de su abuelita Eso, sabor, sabor, para ti Oye, en la comida y la expresión, para ti Y otra vez La pruebita, la pruebita, que le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es la de su abuelita Y vamos a bailar, con sabor a cumbia Y desde aquí hasta allá, saborcito John Franco Todas las mañanas cuando a ti te veo pasar Con tu mini balda y tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueves pa' allá y pa' acá Casi, casi tumban los que pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti te ve pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te fascina que la gente te vea Es cuando más lo menea Menea, menea pa' allá y pa' acá Sabor Todas las mañanas cuando a ti te veo pasar Con tu mini balda y tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueves pa' allá y pa' acá Casi, casi tumban los que pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti te ve pasar Con tu movimiento un poquito exagerado Sé que te fascina que la gente te vea Es cuando más lo menea Menea, menea, menea pa' allá y pa' acá Saborcito Suavecito, suavecito Suavecito Y otra vez Menea, menea, menea pa' allá y pa' acá Menea, menea pa' allá y pa' acá Menea, menea, menea pa' allá y pa' acá Suavecito Y esto es John Franco ¿Se acabó? Hoy con nosotros John John Franco Esa es la voz de mi conciencia Así que chiste Ahora sí nos las aplicaron Ahora sí nos las aplicaron La combi De la expresión Eso Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Bienvenido, John Vamos, gracias, gracias por la invitación Aquí estamos con muchísimo gusto Este Como les digo Estábamos muy ansiosos De estar aquí presentes Con todos ustedes Qué bueno que nos tomaron en cuenta Y aquí estamos Aquí estamos para Disfrutar un ratito de música Si es que la lluvia nos deja Un poco parece que Esperemos que sí No, yo creo que sí Yo creo que sí Aquí estamos puestos Por eso no hay que hacer La danza de la lluvia Exacto Tranquilo Bailemos cumbia Pero la danza de la lluvia No va a trabajar Por favor A ver, John Platícanos Cómo surge la idea Mira Prácticamente ya llevamos Bueno, yo en lo personal Ya llevo algunos añitos Dedicándome ya de lleno A este proyecto Que es Organización John Franco Este Al paso del tiempo Invito a mi compañera A colaborar en este proyecto Y yo creo que llevamos Unos dos años Más o menos Dos años Dos, tres años juntos Ya con el concepto De Organización John Franco Yo creo que son como Unos seis, siete años Seis, siete años ¿Qué te motivó? Dices Bueno, voy a hacer mi organización Y voy a tratar de sobresalir En este ámbito A ver, cuéntanos Bueno Muchos ya lo saben De toda la vida He sido músico Crecí entre cables Entre teclados Entre micrófonos Lo traes en la sangre Lo traes en la sangre Posteriormente Después de que dejé un proyecto De música norteña Que tenía yo un grupo Este Decidí ya meterme de lleno Mientras yo tenía el grupo Seguía yo trabajando También como tecladista Pero este Dándole prioridad Al grupo A las canciones Que trabajábamos ahí Pero este Se termina ese Ese proyecto Y decido ya Dedicarme de lleno A lo que es trabajar Este Como tecladista ¿Cómo ves, Sergio? Me parece perfecto Aparte de esto De ser tecladista Que tuviese Un grupo norteño Que estás comentando Aparte tienes Otro oficio Por ahí Nosotros nos enteramos Que tienes Un estudio de grabación Por ahí Mira Es un pequeño También proyecto Que estamos realizando Junto con mi padre Él se dedica A componer canciones Él hace las canciones Yo las arreglo Entonces a raíz de eso Nace El hacer un poco más Elaboradas las canciones Para moverlas Con diferentes Grupos Y todo eso Los mismos compañeros Músicos Igual ya se enteraron Que oye Que haces grabaciones Y eso Y pues también Ahí vamos Ahí vamos poco a poco Pero tú ya tienes Una Un repletorio tuyo O todavía no sacas Canciones propias Sí Sí Estamos manejando Canciones propias De hecho ahorita Vamos a presentar Creo que son dos temas Dos temas propios Que ahorita vamos a Dar de conocer Las letras son Son de mi papá Los arreglos Son de un servidor Y pues ya las estamos Dando a conocer Ya como Canciones propias Pero platícales ¿Quién es tu papá? ¿Cómo? Platícales ¿Quién es tu papá? Platícales Platícales De hecho De hecho todos a mí me conocen Todos a mí me conocen Pues por él Desde los seis años Que yo estoy trabajando Bueno Trabajaba yo con él Siempre Hace rato Memo lo comentaba Que este ¿Qué pasó Juan y Juanito? Entonces Permíteme tantito Nada más Déjame te digo Por ahí Es compositor Y los cardenales Le grabaron una canción Gracias a Dios Nada más Nada más Nada más Para que se enteren ahí Chicos Juan y García Para todos ustedes Para servirles ¿Qué les llamó la atención De este proyecto? Pues mira La verdad es que Yo anteriormente Estaba trabajando He trabajado en dos agrupaciones Y este Bueno John me hace la invitación La verdad es que Desde el primer ensayo Que estuvimos La verdad me pareció Algo muy interesante Y él me ha puesto Reto Tras reto Y en algún momento Yo le decía Es que me acabas de sacar De mi zona de confort ¿Qué te parece Si nos vamos con otro Con más música De música Claro Vamos a seguir jugando Con nosotros John ¿Franco? Todo compadre Acá está durmiendo Así que el escenario es de ustedes Ok Vámonos a continuación Ahora con este bonito tema En la voz de mi compañera Johanna Y esto Esto dice más o menos Así Eso va para mi mamá Desde aquí Es allá mamita No puedo comprender Qué pasa entre los dos Si tanto te has querido Si estando junto a mí Parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor Como lo he medido Si en algo te ofendí No quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor No puedo comprender Qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí Parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor Como lo he medido Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Saborcido Allheia ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso, amor Bien, señores, hasta aquí este tema Y vamos a seguir con otro tema Para todos ustedes, para todos los que nos ven en sus casitas Y vamos a bailar Y esto es John Franco Lo que tiene esa mujer Que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Te hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores Y que traten de conquistarla Mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometa nada Porque ella no se ilusiona Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometa nada Porque ella no se ilusiona Suavecito Ella decide a quien Le da sus besos y entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien Que le diga lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometa nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometa nada Porque ella no se ilusiona Porque ella no se ilusiona Una idea que tenemos presentando Esta niñocita para todos ustedes Para todas las personas Que nos están viendo De los diferentes lados A través de la combi de la expresión A través de Facebook Un saludito Correal para todos ustedes Y nosotros avanzamos con más música Para Sai que siempre nos ve Para Fer, para Vale, para Lau, para Niki Que están hasta allá Familia muy especial Con todo cariño Así que vámonos Vámonos con estos temas Dice Vámonos a continuación Con este bonito tema Como lo mencionábamos hace rato Estamos tratando De dar a conocer también Las canciones propias Este bonito tema Se los encargamos mucho Algo de la inspiración De mi señor padre Señor Juan Estrada Que nos está viendo también Arreglos propios Ojalá y les agrade Y esto se llama Esto se llama Eres tú Eres la belleza Convertida en mujer Eres el regalo Que no podía tener Eres la creación Más hermosa de Dios Eres simplemente Para mí la mejor Cada que te miro Me convenzo yo más Que a mí me fascina Tu manera de amar Quiero que te quedes A mi lado mujer Toma de mi mano Vamos hacia el eterno Y es que eres tú La chiquilla hermosa Que me hace volar Hacia el infinito Tú me puedes llevar Con tus bellos ojos Tú me alegras La vida Es que eres tú Mi media naranja Mi sol al despertar La química perfecta Para experimentar Mi medicamento Para curar la herida Me das vida Tus caricias Me fascinan Por ti voy A donde digas Porque contigo Quiero estar Ay corazón Ay corazón Eres la mejor Eres la belleza Convertida en mujer Eres el regalo Que no podía tener Eres la creación Más hermosa de Dios Eres simplemente Para mí la mejor Cada que te miro Me convenzo yo más Que a mí me fascina Tu manera de amar Quiero que te quedes A mi lado mujer Toma de mi mano Vamos hacia el eterno Y es que eres tú La chiquilla hermosa Que me hace volar Hacia el infinito Tú me puedes llevar Con tus bellos ojos Tú me alegras La vida Es que eres tú Mi media naranja Mi sol al despertar La química perfecta Para experimentar Mi medicamento Para curar la herida Tú me das vida Tus caricias Me fascinan Por ti voy A donde digas Porque contigo Quiero estar Sabor ¡Gracias! 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 Qué bonito tema Enamorado del muchacho Por lo que veo ¿Será posible? No, no, no Las letras no son mías Las letras son de mi papá Yo nada más hago Preocúpate Los enamorados del muchacho Bueno, pero sí También andamos enamorados De la vida Sí, claro Claro, claro De tu profesión De tu profesión Estamos con Amas la música Claro que sí, sí Así es Un verdadero amor Y ese no trae Saluditos por ahí Adrián A ver, coméntala Sí, saluditos para Alex Ventura de El Gato Dice saludos a Jonde Los amigos del grupo Regalo Saluditos al amigo Gato Saludos Y también un saludito para Carmen Hernández Ambrosio Y también para Rosa Sánchez Dice saludos a Johnny García de parte de Rosy Saludos Rosy Y también para Zay García, saludos Saluditos, saluditos, ahí está presente Zay Sí, siempre, incondicional Para Jazz M. García, saluditos para Johnny García, te quiero amiga Yo también te quiero mucho Jazz, saluditos También para Alejandra Torres, saludos Johnny García Ahí está Solecita, saluditos Y también para Juana Nicolás Para Juana Nicolás, saludos a Johnny Franco de Juana Estrada y Juani sin miedo al éxito Saludos, saludos También un saludito para Pascual Montiel, saludos familia, siguiendo la transmisión También para Fernando Camargo A las personas que nos ven de los distintos lados a través de Facebook Saluditos también para las personas de Catepec que nos están viendo Un saludito muy especial directamente hasta allá A las personas de Tequisquiac, todas las personas que nos están viendo A mi amigo Gato Saluditos, saluditos hermano Redes sociales, números telefónicos para que los contraten compadre Ah, no, claro Bueno, ahí nuestras redes sociales Estamos en la página de Facebook como Organización John Franco Estamos también en Instagram Es John01 Franco Ahí estamos en Instagram El número de teléfono es el 55 39 15 53 28 para cualquier contratación directo Ahí también tenemos nuestro canal de YouTube Estamos subiendo diferentes videos de los eventos los que hemos tenido En lo que estamos también trabajando ahorita Igual como John Franco Y también estamos como Organización John Franco Y en la página de Facebook también vienen ahí los números telefónicos Nos delictó con un tema propio Que dijo que era estreno Sí, falta otro Claro, sí, sí, faltan Ahorita vemos Ahorita vemos Me parece perfecto, los dejamos el escenario de ustedes Gracias Organización John Franco Exacto, compadre, jugando con la música Ahorita Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Si tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Si tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, si tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Y báilalo Y eso es Organización Yo Franco He creído, olvidado el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Ese fuego que aún vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Ese fuego que aún vive en mi alma y no logra apagarse Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón He creído, olvidado el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Ese fuego que aún vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Ese fuego que aún vive en mi alma y no logra apagarse Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón Que es algo de la música, la música romántica que a mí en lo personal me gusta muchísimo Un arreglo que le hicimos diferente, ojalá y les agrade Y eso, eso dice más o menos así Para Maris que me está viendo O quisiera decirte A mí como quisiera Algo que llevo aquí adentro Algo que llevo aquí adentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin a ti nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor Por temor quizás oírte Cosas que oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que lo que a diario Es lo que a diario Es lo que me va oprimiendo Como quisiera decirte Que cuando contigo Que cuando contigo el cielo Que cuando contigo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que eres mi amor Y lo sé Que de sentirte tan lejos De a poco me estoy moriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte 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 Cuanto te quiero Como quisiera decirte Decirte Cuanto te quiero Desde el final de cuentos Como quisiera decirte Cuanto te quiero Vámonos señores con estos temas románticos Para todos los que están con su marido Con su amigo, con su amante Abrácelo, póngase a bailar Con estos temas romanticones Vámonos, esto dice así Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir no será soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brilla el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorne a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y volveré Y volveré Y volveré Y volveré A tus brazos ya caeré A tus brazos ya caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Nuestro amor Renacerá Renacerá A tus brazos ya caeré A tus brazos ya caeré A tus brazos ya caeré También en las páginas de la vida También en las páginas de Facebook de nosotros Ahí está Y esto lleva por título El ángel que bajó A tus brazos ya caeré 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 El verdadero amor Tú me llevas la mano por la vida La que desnuda mi alma Con tus besos, tus palabras hacia el cielo Tú me arrastras y colgando de tu cuerpo A tus besos yo me aferro Porque es hermoso tu amor Tu corazón Y se volvió poesía Y se volvió canción Nuestro amor tan bonito Hasta el cielo llegó Porque eres como un ángel Que en el cielo bajó Y que necesitaba a quien en mi corazón Porque tú le enseñaste el verdadero amor Y se volvió poesía Y se volvió canción Nuestro amor tan bonito Muchísimas gracias, ojalá les haya gustado, gracias Muchísimas gracias por estar aquí No, gracias al contrario a ustedes por hacernos la invitación Estábamos pendientes desde hace algunas semanas Pero pues gracias a Dios ya se nos dio Coincidimos en los tiempos Y gracias a ustedes Exactamente Está bien, está bien Estábamos muy bien Sí, sí les ha agradado Estábamos muy bien Muchísimas gracias por la invitación Y pues de verdad un gusto Esperando que cada uno de los que están en sus casitas Les hayan gustado los temas Que el día de hoy trajimos para todos ustedes Y pues bueno Muchísimas gracias nuevamente a ustedes Que nos hicieron favor de invitarnos a su plataforma A este su lugar Así que pues nosotros somos Organización John Franco Para sus órdenes También para los que nos están Muchísimas gracias John Organización John Franco Jugando con la música Claro que sí compadre Y también con ustedes Un gusto divertirnos aquí en la combi de la expresión Compadre Ya nos vamos Ya nos vamos Muchísimas gracias gente bonita Organización John Franco Y la combi de la expresión John Franco John Franco John Franco John Franco ¡Gracias!